Bueno, y ahora vamos a presentarles un orgullo mexicano, él se llama Cristian Burgos. Señores, y es toda una sensación en la televisión de Corea del Sur. Así es, su historia es un gran ejemplo. Y aquí van a ver cómo nuestro idioma y nuestras raíces hispanas son admiradas también en otras tierras, chicas. Y es que este mexicano, fíjense, ahora es una estrella de la televisión, influencer también en las redes sociales y sobre todo un embajador de nuestras tradiciones mexicanas. Estuvo de visita por México. Y bueno, esta es una historia que nos trae Guadalupe Andrade, ahí en la capital donde están matando la nostalgia del chilaquín. Cristian Burgos es el mexicano más famoso en Corea del Sur. Su éxito es tal que ella es una estrella más en ese país. Y se convirtió en todo un fenómeno de la televisión, música y representante cultural de México. ¿De dónde nació tu amor por Corea? Fue pura casualidad. Yo estaba en internet buscando un programa que me gustaba. Y recuerdo que quería yo leer los subtítulos. Los subtítulos que están abajo me dio mucha curiosidad. Soy alguien con mucha curiosidad. Me metí a internet, empecé a buscar cómo aprender coreano, cómo leer coreano. A sus 20 años emprendió solo un viaje al norte de México. Para trabajar en una mina de cobre, donde los empleados eran coreanos. Luego se convirtió en el traductor oficial. Y después de un año tomó sus ahorros y viajó al país asiático. Para cumplir su sueño, pero no fue fácil. Hay unos pequeños cuartitos como cápsula que se llaman Kushiwon. Son, pero muy estrechos. Solo cabe una cama donde cabe una persona acostada. Y si te sientas, ya casi, casi estás topando con la pared. Todo el aire acondicionado es muy limitado. Tienes una pequeña televisióncita. Todo se escucha. Todo se huele. Es caluroso. Pero no te piden depósito. Ok. Pues ahí fue. Ese fue el lugar donde yo dije, pues, ni modo. Me va a tocar vivir aquí. Es del... No sé si ves el letrero ese naranja que se ve ahí de lejos. Ahí vivía yo. O sea, era salir. Imagínate este lugar de noche. La gente viene, todos los amigos se reúnen. Es un lugar que me hizo sentir con mucha compañía, pero a la vez me hizo sentir un poco solitario también. Cada que vengo aquí me llegan esos recuerdos. Para mantenerse, daba clases de español. Sin embargo, llegó a su vida la primera oportunidad que lo adentraba al mundo del entretenimiento. Recuerdo que un amigo me dijo, Cristian, ¿deberías inscribirte al programa? Ahorita es el boom. Si te inscribes, te haces famoso. Y yo le digo, bueno, primero que nada, muchas gracias, pero pues, yo no sé debatir ni en español. ¿Tiene un nombre que hay en español? Ah, y yo. Mátalas con una sobredosis de ternura. Ah, sí, ¿qué? Insistió y siguió audicionando para abrirse paso poco a poco en los medios coreanos, hasta que se convirtió en panelista y presentador de televisión. ¿Cómo es eso de que también ya inclusive te paran en la calle y te piden fotos? Pues, fue mucho gracias a ese programa que ya tenía, pues, una base de fans. El hecho de que ahorita no, en Corea no haya muchos representantes de México o Latinoamérica, hace que la gente me reconozca mucho más fácil. Cuando dicen México, piensan en Cristian. Y es muy bonito. Aparte de que eres un maravilloso presentador, también tienes una banda, hasta cantas en coreano. Cuéntanos eso. Yo he hecho muchísimas cosas en Corea del Sur. ¡Hanme sí, Huan sí! ¡Hanme sí, Huan sí! ¡Hanme sí, Huan sí! Y es muy difícil de hacer la comida, porque digo, aquí, en México, las tortillas, los tamales, llegas a Corea. Y justo lo que vemos aquí... Pura verdura. ¡Pura verdura! No, pues sí fue un poquito desafiante, siento yo, porque también en Corea comen muchas cosas crudas. Pescado crudo, carne de res cruda, pulpo crudo. Y era algo a lo que yo no estaba acostumbrado y ellos se lo comen delicioso El sonido de la victoria Siete años separado de su país no ha sido fácil Todo me recuerda a México Pero tiene su refugio en su casa en Seúl Está llena de productos mexicanos Cristian se ha convertido en conductor cantante Ha desfilado con una antorcha olímpica Embajador de Cultura de México en Corea del Sur Y el portador de lo más bello de México A mí me tocó ser el embajador de la película de Coco Cuando se estrenó aquí en Corea Y guía cultural Tal ha sido el impacto de Cristian Que el productor Carlos Delfín viajó a Corea para realizar el documental Horizontes El cual nos adentró al mundo de Cristian en ese lejano país Está mejorando mucho esa imagen Porque tú sabes que luego Las malas noticias son las que llegan más rápido y más lejos en general Entonces Cristian se ha encargado de mejorar mucho la imagen Porque ha limpiado mucho esa estela de malas noticias que llegaban Como de mala imagen que se hacía de México Corea es un país maravilloso Un país que me ha dado mucho Más de lo que podía haber imaginado Y aún me falta mucho por recorrer Espero que a ti también La vida te lleve a donde quieres estar Y alcances las metas que te propongas Nunca te rindas Ponte siempre nuevas metas Y busca nuevos horizontes ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Eso! ¡Bravo Cristian! ¡Bravo Cristian! Oye, yo, Jeún, muy bueno ¡Qué impresionante, ¿no? ¡Bárbaro! Es que esos son los adjetivos que no les da historia como esta Muchachos jóvenes que tienen una visión Que deciden un día enfocarse en su sueño Y no es solamente eso No es enfocarse en el sueño Es que se atrevió a hacerlo Actualmente Cristian está enfocado en su trabajo Como el primer conductor extranjero en Corea Y tiene planes de volver a México más seguido Digamos, para balancear su trabajo entre los dos países Impresionante No, no, es que no es nada fácil Yo todavía estoy así en shock Yo estaba buscando aquí, no les voy a mentir Bueno, yo, Jeún Ahora vamos a pasar